Estamos entonces desde el 21, ya arrancó, hasta el 28. ¿Podemos decir que la ciudad está tomada por la cultura, podría ser? Creo que sí, porque un poco por la temática, que es plazas y multitudes, pero además porque en general hay una tradición en la Bienal de que se haga no solamente en los teatros, sino en la calle. En la calle. Y obviamente de la universidad hacia la ciudad, es así. Y el impacto que tiene la universidad en la ciudad es muy grande, hasta proporcionalmente por la cantidad de gente que está en la universidad, que son casi 200.000 personas en una ciudad de 600.000, es imposible que no impacte. Y siempre que se... Es la cuarta vez que se hace. Es la cuarta vez. Siempre que se hizo, tuvo así un eje, digamos, temático, como puede ser ahora el Bicentenario. En la anterior el tema fueron los patios, porque tomábamos patios de las escuelas y de las instituciones, y ahora nos pareció que este año, que es tan complejo para el arte y la cultura, es muy caro hacer una obra, ha mermado muchísimo la asistencia de público a las funciones pagas, bueno, en este caso, aunque con un presupuesto modesto, la Secretaría financia las obras. ¿Por qué decís lo del año complejo? ¿Por la coyuntura política? Por la coyuntura política y por la coyuntura económica. Por el apagón cultural del que se habla. Por el apagón cultural.